Música Bueno, buenos días, estamos aquí con Sergio López, mejor conocido como Hase, que ha venido a estar a AL. Cuéntanos un poco, ¿qué vienes a hacer aquí? Pues voy a contar mi vida, mi experiencia vital, con la idea de que los jóvenes que van a escucharnos, pues vean que, bueno, con ilusión se pueden conseguir los retos. La historia es que yo soy de un barrio humilde de Sevilla y para que todos aquellos que nos escuchen, sean de barrio o no, entiendan que, bueno, que de un barrio humilde se puede salir y se puede luchar para conseguirlo. ¿Y has estado antes en algún otro sitio haciendo esta propuesta? Sí, charlas, suelo estar en charlas, coloquios, en conferencias, en congresos y trato de servir como ejemplo para esa juventud que escucha, por las experiencias que tengo, ¿no?, del barrio del que vengo y, bueno, incluso estuve medio un día en prisión, o sea que poco sé de lo que hablo y la idea es que se tome mi vida como un ejemplo de superación. Bueno, esto también lo refleja tú en tus canciones. Sabemos que has sacado un disco recientemente, pero que habías estado unos años sin sacar disco. ¿Dónde ha estado Hasse durante todo este tiempo? Pues en 2010 saqué el cuarto disco, el Doctor Hasse, y en 2011 aprobé la prueba de acceso de mayor de 25 años a la universidad y del 11 al 15 me hice filólogo hispánico. Ahora mismo estoy estudiando un máster de estudios americanos con la idea de solicitar beca en los Estados Unidos para doctorarme. Por eso he estado seis años sin sacar disco, porque he estado estudiando. Y bueno, con respecto a este nuevo disco que se llama Barrio, ¿qué es lo que nos trae de nuevo este disco? Bueno, trae de viejo y trae de nuevo, trae un poco de todo. Es la vuelta al origen de las maquetas del primer disco del Crónicas del Barrio, pero también, como siempre, pues hay fusiones distintas y muchos tipos de estilos musicales. Es un disco muy completo, por eso, porque tiene muchos tipos de música de estilos distintos. Y la madurez, siempre, cada disco que pasa, pues se es más maduro y se evoluciona como persona y como artista. Ahora que hablas de madurez, ya ha quedado un poco atrás esa época de reivindicación cani, juvenil, que tenías antes. Porque yo, por ejemplo, he estado escuchando tu disco y veo que en eso has evolucionado. Tienes unas letras más maduras y más elegantes, por así decirlo. Bueno, primero habría que saber definir la palabra cani. ¿Qué es un cani? Yo creo que es una persona de barrio, quizás con un bajo nivel cultural, que tiene pocas oportunidades y pocos recursos en la vida, que ya su estética ha dejado de estar de moda. Pero bueno, al fin y al cabo, el cani es una persona que vive en un barrio. Y yo sigo cantándole a la gente de barrio. Claro, esa ascensión no se pierde, ¿no? Por eso el disco se llama Barrio. Llamarle cani, llamarle bacala, llamarle delincuente, llamarle gamberro, llamarle de barrio, barrio bajuno, son simplemente, son un adjetivo. O sea que poco o nada importa que se hable del mundo cani o no. Bueno, y nos has estado contando que has estado realizando tus estudios. ¿Crees que esto te ha ayudado en parte para la creación de tus letras y para...? Bueno, sí, yo creo que a nivel sintáctico, desde luego, sí que hay una mejora. Pero he tratado de no contaminar demasiado mis canciones con palabras demasiado técnicas o muy cultas por el mismo hecho de que los que me escuchan son de barrio y los hay de diferentes niveles culturales, ¿no? Sería estúpido que yo que salí con un Crónicas del Barrio hablando de delincuentes de mi barrio, de repente me pusiera a hablar de Góngora y de Cervantes. Bueno, y para ir terminando, con respecto al ámbito que tú tocas, que es el de la fusión, hemos visto que durante estos años en el rap español ha estado evolucionando ese tema de la fusión. Hay más temas de rap con rock, por ejemplo, o con reggae o con otros estilos musicales. O con flamenco. En el ámbito tuyo, que es el flamenco, ¿crees que dentro del colectivo seguidor del hip hop, no del resto de la gente, que hablo del colectivo seguidor del hip hop, ¿crees que esto tendrá todavía mayor acogida de la que tenía antes con esta evolución que ha habido, o todavía hay demasiados puristas en ese sentido? Yo creo que ya el purismo ha muerto. Yo creo que el hip hop siempre ha sido una hermandad de personas que unos se han dedicado al b-boying, otros se han dedicado al tema del DJ, otros son en sí, etc. Y eso, llegó un momento en este país que se convirtió en un sectarismo, en un tú sí eres rapero, tú no eres rapero, algo bastante raro, porque el rap nace de la fusión de muchos estilos musicales, de música negra. Y bueno, ahora ya ha madurado el público, ya hay un público maduro de entre 30 y 40 años, incluso más de 40 años, y el rap mezclado con cualquier tipo de música no se ve extraño, ni se ve como que el rap o el hip hop está desvirtuado, porque se fusiona con un estilo o con otro. Así que ahora, hoy día, con grupos como De La Fuente, o Natos y Guaor, o otros grupos que están ahora en boga, pues se ve que la fusión está más que aceptada y ya no hay tanto fascismo en el raperismo español. Bueno, y para despedirnos ya, ¿te atreverías a soltarnos alguna estrofa de tu nuevo disco, algo pequeñito, para tus seguidores de aquí de Aral? Te dejo aquí con la cámara. Hombre, me pillaba un poquito ahí, en plan de repente, y bueno, yo creo que lo mejor que podéis hacer es escuchar el disco. Ahora, así en frío, y en una comisaría de policía, no me veo yo rapeando. Así que, señores, el nuevo barrio, el nuevo disco, Barrio 2016, espero que lo disfrutéis. Un saludo para esa peña de la Aral. Gracias. Gracias.